Esto es Shinjuku, uno de los centros de la vida nocturna de Tokio. Como veis, luces, color, neones, locales de una dudosa respetabilidad. Y, como no, como siempre en Tokio, está presente Godzilla, que lo tenéis ahí arriba, con su zarpita. La zarpita de Godzilla y los dientecitos. Godzilla Acecha. Como veis, esta locura es el restaurante robot de Shinjuku. Tengo que tener cuidado, a ver si me va a dar un guantazo. Hay que tener mucho cuidado, esto es muy peligroso. Me piden 8000 yen, que son 8000 euros por entrar. Bueno, en realidad no son 8000, pero me parece que yo, por 8000 yen, puedo hacer cosas mucho mejores. Estamos en el local de videojuegos de SEGA, en Shinjuku. Imagínate que en tu casa tuvieras, en vez de un Guitar Hero, un Piano Giro. Y que fuera similar, pero con teclas de un piano. A ver qué nivel de maestría alcanzabas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, aquí estoy otra vez en un Gashapon. Que no, hombre, que no. Que estoy en un local, UFO. Un local que está lleno de máquinas de pinzas. Máquinas en las que coges premios. Máquinas de todo tipo. Aquí podéis coger un Pikachu. Aquí podéis coger unos auriculares. Aquí un Bulbasaur, por ejemplo. Parece que los Pokémon están muy de moda. Aquí la gente coge de todas estas cosas. Venga Pikachu otra vez. Venga Pokémon y otro. Y más Pikachus. Esto es una cosa extraordinaria. Y aquí ya parece que cambia un poquito el panorama. Pero aquí hay más máquinas. Vamos a coger un pílde de peluche para que coja polvo en casa. Que todo el mundo sabe que los peluches son un criadero de ácaros. Pero bueno. Sigamos aquí. Y aquí un reloj de Coca-Cola. Seguro que es una edición exclusiva y original. Un local de UFO. ¿Quién no querría tener uno en Madrid? Voy a probar yo a ver si gano una de estas muñequitas. Vamos a ver qué tal se me da. Evidentemente voy a coger esta que está aquí abajo. Porque no hay que ser muy listo para ver que el resto son impracticables. Metemos una monedita así. Entonces ahora le voy a dar un poquito para aquí. No funciona la pinza parece ser. A ver. Venga. Parece que lo tengo. Posiblemente sea una ilusión transitoria. Ha pasado una cosa físicamente imposible. Desafía las leyes de la física. Se ha quedado de canto. Igual tiene un poco de... Truco, ¿no? No sé. Soy un hombre de principios. No me rindo fácil. Y voy al desafío mayor. A esta caja que está colocada en una posición aparentemente imposible. Pero... ¿Quién dijo que no había que intentar? Vamos a darle aquí. Y ahora le doy un poco. Ahí está. Y ahora un poco de aquí. Me he quedado corto. Me parece que voy a pelletar el aire. ¡Ay! ¡No! A lo mejor es que no he gasto suficiente dinero. Todo sea por mis seguidores. Tercer intento. Última moneda de 100 yen. Que es dinerito, dinerito. Vamos otra vez. A ver. Echamos esto aquí. Vamos a darle a la cosa esta. Y ahora un poco más, un poco más ahí. Ahora, ahora tiene que ser, hombre. Debe ser que no tengo buen sentido de la profundidad. Bueno. Debe ser que con las gafas no tengo visión tridimensional. Debo ver en plano. Así que renuncio. Este no es mi juego.